Buenos días, nos acabamos de levantar Bueno, Hernán ya se ha levantado más tarde y ya estamos preparándonos para ir a desayunar Pasan cosas malas en esta casa A ver, ¿cómo se cuida una yogui? Pues solo me la doy con el jabón de las manos Pues porque no me ha sorbido, ¿qué? Mira que lo llevo, pero... Práctica. ¿Esta? ¿Es tuya? Sí. Bueno, ya estamos saliendo de casa y vamos a desayunar. Brunch. Desayunar no. Porque es muy tarde. Vamos de brunch. Claro. Porque... sí. Porque me he levantado tarde. Porque llegué con un retraso de como más de dos horas. Estamos en Notting Hill, que hemos venido andando desde casa y vamos a ir a desayunar a un sitio muy top. Desayunar no. Brunch. Brunch. Ay, brunch. Bueno, hemos pasado por el Starbucks simplemente... Simplemente porque... Bueno, es el hecho de estoy en Londres, voy al Starbucks. Y Ari ya va con la cámara. Hemos hecho un par de fotos. Pero es que no sé, nos apetece. Estamos hablando y nos vamos pasando las calles. No, no se me has pasado. Estamos en el... Farmací. Esto es un false friend, ¿no? Ari me ha traído aquí a hacer un brunch. Es muy cookie. Un breakfast. Un brunch. Un brunch. Bueno, ¿cuál es el menú? Menú, menú. Pues tenemos por aquí abocados toast. Y luego por aquí una especie de English breakfast, pero vegetariano. Con cales, mushrooms, tomates, beans. Lo estamos diciendo todo en inglés. Y esto no sé qué es ahora mismo, pero tiene muy buenos vídeos. Parece tortilla, pero... Díaz con tomate. Abocados toast. Bueno, vamos a entrar ya. y está como a petar esta mañana ya había una sesión y nosotras solo veníamos a la tarde así que todos los sitios buenos están cogidos bueno, nos vamos a cambiar bueno, pues he dejado a Inania en los vestidores yo ya estoy aquí esperando estamos al final de todo como podéis ver pero no pasa nada porque hay una cabina hay una tarima y no llevará micros lo vamos a ver igual de bien hemos venido al taller de fearless backbends hace un montón que no practico backbends así que me va a venir súper bien este taller aunque estoy un poco oxidada bueno, ya estamos situadas y os voy a hacer un pequeño esquema de que es todo lo que llevamos como implant lo esencial Ari lleva agua yo no llevo porque soy muy mala bebiendo agua pero deberíais llevar agua yo es que voy a beber de la suya te acabo de anunciar esto, ¿vale? ¿te parece bien? y luego voy a dejar el móvil aquí con la botella muy bien a ver ¿qué podéis llevar? siempre libreta ¿vale? yo voy a ser más simple ella va a escribir la biblia bueno, móvil móvil sobre todo porque en este tipo de workshops se muestran ejercicios y aquí no sabemos que no le importa que grabemos entonces para grabar algunos ejercicios interesantes sí, al profesor no le importa exacto y de hecho hay gente que incluso delante de todo que se pone para grabar la voz pero bueno eso quiero creo que tienes que preguntarlo ¡guala! mira el moreno vale, luego esterillas en este caso aquí tenían de manduka así que no nos hemos llevado las nuestras pero hemos llamado antes para saber si habría porque a veces en este tipo de eventos tan grandes es una soledad y yo me he llevado de Barcelona la... es la manduka también la... mat towel towel mat ¿vale? towel mat towel mat es de manduka y básicamente como si fuera una travel mat pero también para prevenir lo que es el tema de sudor que no dejes impregnada la esterilla que te dejan y llevar pues un outfit cómodo las dos llevamos shambhala y... y es mala de mucas ¡ah! ¡ay! yo también llevo mucas pero esta... mira me lo quito y ahora y... ¡ay! ya está ¡ah! super fans la primera cosa lo que vamos a hacer es que vamos a hacer es que un poco de hips vamos a hacer vamos a hacer elbos y luego vamos a hacer guiar la mano de aquí vamos a hacer guiar la mano de aquí vamos a hacer interlock los dedos elbos close together esto va a hacer elbos elbos en el rotación si elbos se aquí se 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 Así que recomiendo que el primer paso de la pierna, si los ojos se han desplazado, entonces el primer paso es poner los ojos en la pierna. Cuando los ojos se han desplazado, entonces teniendo los dedos de la pierna y los dedos de la pierna. El top de la pierna, los dedos de la pierna. Los dedos del primer paso es el punto de estar aquí. El plazo es el punto de estar en la pierna. Nuestro punto de estar en la pierna y los dedos de la pierna. Elbow está en la pierna. En la pierna y la pierna. El cerebro. El punto de estar en la pierna. No, 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 no. con tu thumbs en tu sacrum y luego send tu sacrum forward and up good, y luego hands right here inhale to the ribs exhale, 2 more times inhale to the ribs exhale, inhale hips forward and hands in prayer good, hips forward and back excellent, and this is the point where you step in, hold on to the sacrum so not up here whenever I teach you it's always like don't hold the back you want to hold the sacrum okay, it's okay you know as a partner exercise explore the body a little bit if you feel safer up here because you feel like I don't want to touch the butt you have to find the sacrum to the pivot point of the lower spine your foot is aligned to barefoot then inhale, hips forward and back hips forward and back keep your hands right here and then only if you're comfortable when you see your mat take your hands to your head good, then open the palms good, and then exhale all the way back excellent, see how far it should travel back you know on this sort of lateral plane then shift gently forward onto your fingertips say yes, very good excellent, look at the mat good, and then inhale hips forward and all the way up very good, yay thank you thank you ¡Gracias! 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 ¿Estás bien, Ari? Sí Bueno, ya hemos acabado el primer taller Sí ¿Y post yoga vibes? Post yoga vibes ¡Estoy fluyendo! ¡Ah! ¡Yo también estoy sudando! Flowing Estamos brillando Nada, nada de eso Bueno, la gente ya... Sí Pidiendo autógrafos, fotos Ari quiere pedirle un autógrafo mañana De su libro Y... Y yo quiero pedirle una foto ahora Pero es que hay cola ¿Sabéis qué? Nos han pedido en el minuto 1 de llegar aquí Si podíamos dar el nombre de la marca de ropa Y nosotras a Shambhala ¡Oh! ¿Qué? Todo, todo es de Shambhala Y la camiseta Sí, la camiseta también Y yo llevaba la sudadera Y la sudadera, no, la sudadera también A ver... Marcando aquí... Bueno, el workshop ha estado bien Lo que pasa que ha sido como tiene que ser un workshop, ¿no? Muy centrado en los backbends Muy centrado en ejercicios Por tanto, no hemos hecho calentamiento Que nosotras pensábamos que haríamos Así que mañana nos aseguraremos de haber hecho yoga antes de venir al workshop Sí, porque nosotras no hemos pagado la clase anterior Es decir, por la mañana hay gente que ya ha hecho la primera serie de Ashtanga Y nosotras decidimos pues tomarnos con más calma Y más calma ha sido al final menos calma Pero muy bien, yo he aprendido muchas cosas de la... Bueno, del tema de rotación interna y externa del hombro Y que voy a aplicar a mi lesión Hemos tomado muchos apuntes Bueno, muchos al ver tampoco todos Sí, bastantes Y los ejercicios aquí Vamos a hacer vídeos de esto Definitivamente Y ya está Vamos a ir a Holom Park Y ya está Y ya está Estamos muriendo en la guía Estamos muriendo en el guía Estamos en Notting Hill Y vamos a ir a Holom Park Y se t 는 las fotos Y a tirarnos la hierba Y a tirarnos el ayerba Estoy haciendo de turista De turista total Me encanta Ari me ha llevado a ver un parque lleno de españoles Es lo que tienen los tres Yo que venía a aprender inglés ¡Gracias! 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 Bueno, tengo un objetivo estos días en mis instastories ¡Gracias! 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 Parcí de casa, parcí de casa, ¿Qué? Los otros banquillos son míos Bueno, vamos a cambiar el idioma Eh, ¿Pino? Vamos a buscar una... Pino Pino sí Ya hemos llegado a casa Hizo ardu manos tijeras Tijeras Bueno, pizza... Beggy, no, Beggy no Vegetariana Vegetariana porque lleva queso Y... Corto, hambre Mañana